Continuamos en otro prisma, en el mes de nuestro quinto aniversario y en este programa especial hay una mosca que quiere ser protagonista. Muy bien, seguimos desde el club Capó, donde se... Capone, 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 perdón. Ya me echaron. Lo que me interesa es lo del aniversario de Ticho Sound. ¡Venga para los niños! Muy bien, seguimos transmitiendo desde el club Capone, donde tenemos a otro equipo, bueno, ella es parte del club, de la radio Ticho Sound. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien, por dicho, aquí en el evento. Hijo de la madrugada, ta, ta, ta. Hola, nosotros somos Moderato y estamos en otro prisma, no le cambien, es aquí mucho rock and roll, creo que dije cualquier cosa. Otra vez, en otro prisma, ¿verdad? Hola rockeros y rockeras de Costa Rica, nosotros somos Moderato y estamos aquí en otro prisma, no le cambies, aquí está el detector de metal. No me acuerdo, malditos clavos. Así de serio, nada más serio. Acuérdate, malditos clavos. Este, bueno, un saludo a toda la gente que está viendo en otro prisma, un programa que ha sido incondicional con la escena desde hace ya muchos años. Y bueno, nosotros estamos siempre para apoyar a Ticho y en otro prisma, de parte de evolución. Hola, sí, hola, sí, estamos haciendo prueba de audio, saludos a todos, pura vida, Toanis, ha sido un calor de la gran puta. Hola, buenos días. Claro, buenos días, ¿no? Ahí se me, sonido Colombia. Hola, muy bien, se están burlando de mí, ya están, se me cagando de rir. Ok, tres, dos. Muy, pero muy buenas tardes, amigos de nuestro prisma, ¿cómo están? Bienvenidos a más de nuestro programa en estos especiales de aniversario del quinto de nuestro espacio. Hoy estamos aquí en el corazón de San José, así es, en la plazoleta de la iglesia de la Solita. Vamos a las canchas, por dicho, y pues ahí va, está la edición del regreso, que es la que está actualmente en la calle, ya casi viene la nueva revista, que es la especial de Iron Maiden. Va bastante interesante, va a estar también. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué? Gracias a Dios. Ya, ¿vos sabes de qué trata la revista, más o menos? De rock. ¿De todo, de rock? De todo, de rock, sí. Sí, mejor. Ya. Y bueno, continuamos con más acá en otro prisma y ahorita me encuentro en compañía de dos muchachos que forman parte de la organización. No, no, el correo para que nos escriban igual, para que opinen, para que nos manden complacencias, quejas, lo que quieran. ¿Y piropos también? De ahí, también. ¿Se enojan los novios? No, 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 no hay, no hay. ¿No hay piropos o novios? No, no hay novios. Eso ni ellas se los creen, pero bueno, todas dicen lo mismo y cualquiera no. Cuando ustedes me inviten. Bueno, cuando lo, bueno, sí. O sea. Próximamente checo en lenguas urbanas, así que estén ahí pendientes, muy pronto. Ahí les vamos a estar avisando. Bueno, señores, con más de en otro prisma, desde la plazoleta de la iglesia de la Soledad, se divierten aquí todos, todos se divierten. Está bueno, Randal, nuestro camarógrafo disfruta. Y así todos están disfrutando de este especial aniversario de julio y agosto de en otro prisma con sus cinco años. Estamos con alguien más que va a participar del evento. Valerón. ¿Todo bien, Valerón? Todo bien, checo. Todo bien. Se están mofando de nuestra diferencia de estaturas. ¿Será por eso? ¿Habrá alguna razón? ¿Qué te parece? Mira, todos somos iguales ante el señor, ¿verdad? Semejantes mínimamente. ¿Qué te parece? Bueno, Andrés, hablemos del evento. ¿Qué opinas de esta iniciativa? El quinto aniversario y en la Expo Rock 2008. Me encuentro con el buen amigo Joan. ¿Es así? No es Steve Gerard. Date vueltica para que la gente vea. No es Steve Gerard el de Liverpool. No, no. Es Joan. Pero sí, nos vas a contar qué es lo que tenemos en este stand, en esta Expo Rock. A ver. Miren, venimos ahora al stand de la vieja escuela, ¿verdad? ¿Estamos con? Mauricio. Ahí, Mauricio. ¿Todo bien, Mauricio? Por allá, por allá. ¿Cómo vas a venta de aquí? Que no te nos veste lo que nos está ofreciendo, perdón. Sí, bueno, ahí. Yo voy para el Expo Rock. Me trae un poco de camisetas y calcamonías. Ahí está. Continuamos, amigos de Notro Prisma. Aquí desde la plazoleta de la Iglesia de la Soledad, en el corazón de San José. Hoy de nuevo, en callo. Esta vez. Continuamos, amigos de Notro Prisma. Amigos de Notro Prisma, continuamos con más acá desde la plazoleta de la Iglesia de la Soledad. En el corazón de San José, en este concierto, pues muy variado, muy variado en cuanto a gustos y artistas musicales. Y con una causa muy, pero muy interesante. Alguien que va a participar es el señor Pato Barraza, que está con nosotros en estos programas especiales de nuestro quinto aniversario. Todos los meses, o todo el mes de julio y todo el mes de agosto tendremos eso, especiales. Y vamos a hablar con Pato. Pato, ¿qué tal? Gusto. A seguir con Diego, vení acá. Vení para acá. No, no voy a entrevista. Vení, vení, vení. No, ¿cuánto vale la entrevista? $5,000 dólares, pues en el día del amor y la amistad, eh. $5,000 dólares. Muy caro. Es lo que vale, ¿no? Soy un grande yo, bueno. Sí, es cierto, tenés razón. 3, 2, 1. Señores de Notro Prisma, muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a más del programa. Checo les saluda Con Randall Alfaro en la cámara Que pues está vivo, gracias a Dios Y no pasó más Grande, grandita, sos grande, loco Hoy estamos en las afueras Del Latino Rock Café Allá hay un amigo que todos ustedes conocen Sí, él, sí, Skywax Sí, el que toca con el parque, el bajista del parque Hoy va a tocar acá Distorsión, acuérdense que estuvimos en el estudio Conversando con ellos, así es que Vinimos a cubrir el evento, vamos a conversar Con Distorsión y vamos a ver La presentación de esta legendaria Banda del Rock Costa, licenciado Lo de Loma que ya no, casi cuesta conseguirlas Entonces queremos hacer una grava Hacer una grava, me están tirando piedras Están tirando porquerías Aquí, a ver por favor Un pelón, un pelón Cuidado, cuidado Para los que no ven Nuestro amigo De hormigas Está tirándole piedras aquí a Paul Y ya me pegó una a mí, pero bueno Que, este, hijo de puta Ya, perdón Ya me quitó Dale, dale, tranquilo, tranquilo A la recopilación Entonces queremos poner Piesillas más que todo De hombre azul Que ya definitivamente cuesta que se consiga Ahora llegó un amigo periodista tuyo Y me dijo que lo había podido conseguir En una compra y venta